Informe viral A continuación Hola 7FordCrew, bienvenidos. Si no me conoces, mi nombre es Kelsey. Soy piloto de aviones 747 en mi canal 7FordGear. Es todo sobre aviación. Revisar videos para la serie de Vital Debrief que me envían es muy divertido. Si tienes un video que quieras ver en esta serie, las dos formas más fáciles de enviármelas por mi Instagram o el foro gratuito 7FordGear.com. Bien, comencemos. Les contaré la historia del 747 sobre un incidente que pasó y por qué se relacionan. Un 747-8 es el carguero más grande fabricado en el 747. Puede pesar un millón de libras al momento de despegar. Eso es mucho impulso contenido mientras bajas por la pista a 150 o 160 nudos. Lo que sucedió en esta historia fue que mientras rodaban por la pista, apareció un mensaje en la puerta. Ahora, el avión 747 tiene un sistema lógico. Te aconseja cuando las cosas son importantes. Al igual que omite cosas que no lo son. Tiene un sistema lógico que los ingenieros que son más inteligentes que la mayoría de los pilotos entienden realmente y conocen el riesgo. Si intentan detener un 747 cuando van a 160 nudos por la pista y estás en una pista de 3 millas de largo, es mucho impulso. Si estás cerca del millón de libras, es mucho para detenerlo. Lo que sucede es lo que llaman rechazo de alta velocidad. Es algo que la mayoría de los pilotos siempre quieren evitar. Tenemos una velocidad con la que vamos a salir volando pase lo que pase. Por debajo de esa velocidad es tu elección rechazar o no el despegue. Pero en muchos casos, aunque no estés a esa velocidad donde tienes que despegar, en algunos casos es más inteligente despegar. Y la lógica en esa computadora, en el 747, no hará ruido ni alerta para cosas que tal vez no son tan altas en riesgo. Y eso fue lo que sucedió. Llegó un mensaje de que la puerta se abrió. Si tu puerta se abre en un 747, dependiendo de qué puerta es, puedes despegar, dar la vuelta y aterrizar. No es necesario presurizar. Podrías estar a 3,000 pies. No es problema. Volver a tierra, aterrizar y estarás bien. No es algo ideal, pero no hará que te estrelles cuando despegues por la pista. La retrospectiva siempre es 20-20, como aquí. Te preguntas, bueno, debería haber despegado. Lo sabemos porque estamos viendo el video. Ahora, lo que pasó es que abortaron el despegue. Olvidaron usar los inversores de empuje porque abortar un despegue es algo que haces solo en entrenamiento, especialmente en uno de alta velocidad como este. No es algo que haces normalmente. Terminaron derritiendo las llantas, los frenos y hubo muchos problemas porque olvidaron algunas cosas. Hay un ajuste de freno de despegue rechazado, pero si pisas los frenos, se inicia. De cualquier forma, hubo cosas que salieron mal en esta situación. Pero la razón por la que menciono eso es porque en esta situación, ¿pudo ese piloto seguir, despegar, regresar y aterrizar? ¿Habría corrido más o menos peligro? He hablado de la historia antes cuando estaba haciendo mi primer vuelo multimotor. La puerta que estaba a mi lado se abrió. Es un poco como esto aquí. Si esa puerta se hubiera arrancado, habría volado sobre el avión, habría aterrizado en algún lugar del aeropuerto, nadie habría resultado herido y podrían haber dado la vuelta y aterrizado. Si ese aeropuerto, por ejemplo, estuviera en Big Bear o en algún lugar donde hay un acantilado y tratabas de hacer esto, tomar esa decisión, vas a subir al final del acantilado y vas a estar en más problemas que solo subir, regresar y aterrizar. Así que quiero que los pilotos sepan que si se encuentran en una situación en la que están en una pista, eso es algo a considerar. Esta es una decisión de fracción de segundo, tal como el capitán del 747. Alguien gritó puerta. Tomaron esa decisión dividida de abortar el despegue. Cuesta tal vez un millón de dólares reemplazar esas piezas. En este caso, no sé cuánto fue. No fue un millón, pero es algo a tener en cuenta como piloto. Si tienes esta situación, a veces es mejor dar la vuelta y aterrizar. ¿Puedes argumentar que aterrizar sería la opción más segura? Pensaron, bueno, no sé qué iba a pasar o qué otra puerta estaba abierta. Podrías decir un argumento de cualquier forma. Creo que en retrospectiva, el piloto hubiera preferido dar la vuelta, volar y volver y aterrizar. Estoy seguro de que si vuelve a encontrarse en la misma situación, tal vez una en un billón, él pensaría, voy a dar la vuelta, entrar y aterrizar. Pero no es la forma en la que funcionan las cosas en la aviación. Fue muy raro que pasara y muy raro que la puerta se abriera. Aprendí algo de eso y cuando volaba, tenía mi instructora de vuelo conmigo y me dijo, está bien, vamos a volver, dar la vuelta y aterrizar. No es grave. Una vez que aterricemos allá, lo convirtió en enseñanza de volar, navegar y luego comunicar. Ella dijo, no te concentres en la puerta, a pesar de que estaba agarrando la puerta. Dijo, no te concentres en la puerta. La puerta está cerrada. Vuela de regreso, entra y aterriza. No es grave. Realmente no fue gran cosa. Lo mismo con esta situación. ¿Qué pasaba si el piloto da la vuelta? Él hubiera estado bien. Habría sido una decisión de una fracción de segundo, por lo que es difícil criticarlo. Si estás viendo esto, no te culpo. Dependiendo de tu experiencia, tal vez incluso si ahora se abriera una puerta en esa situación, dirías, eso no es normal, voy a aterrizar. Pero ya estaba muy lejos de la pista y no alcanzó a detener el avión a tiempo. Así que no funcionó. Como puedes ver, tan pronto como aterrizó, el piloto se dio cuenta de que había tomado una mala decisión. Puedes decirlo basado en las palabras que ocultó con la señal de abrochar cinturón. Eso nunca es bueno. No. Eso nunca es bueno. Así que no, no. 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 Gracias. Gracias. Muy bien hecho. Sería genial si la gente tuviera cámaras frontales que estén grabando su cara, algo como lo que hice para 7-4 Burger. Porque de esa forma pueden observar la cara de alguien que acaba de ver su hélice salir disparada de su avión. Es tan loco y tan anormal tener algo así y capturarlo en video. Tengo una pregunta para ti. ¿Preferirías que el motor se bloqueara con su hélice allí o preferirías que la hélice salga disparada como pasó en este video? En ambos escenarios no tienes motor para llegar a donde quieres ir. En un escenario tienes a tu hélice que agrega resistencia para reducir la velocidad y llegar más lejos en tu vuelo. Así que de las dos situaciones, tener el motor bloqueado y que no pueda ayudarte cuando la hélice esté creando arrastre, o ver disparada a tu hélice, además de preguntarte si va a golpear a alguien en el suelo, de ambas situaciones sería mejor que tu hélice se disparara. Técnicamente este tipo tiene mucha suerte, aunque estoy seguro de que no se sentía así en esa situación. Lo menciono porque debes pensar su hélice salió disparada, debe ser aterrador. Es igual de horrible a que el motor se detenga cuando solo tienes uno. Sin bromear, el piloto hizo un trabajo increíble. Ya sea que tu motor se detenga o que tu hélice salga disparada de tu avión, de cualquier forma tendrás que encontrar un lugar para aterrizar rápido. Por suerte, pudo aterrizar en un aeropuerto. No sé si ese es el usual, pero parece que lo encontró rápido. Aceleré la cinta para que no viéramos todo el descenso, pero parecía encontrarlo rápido y aterrizar allí pronto. Muy bien hecho. Cuando gira hacia el aeropuerto, está muy alto, lo que significa que al llegar muy rápido, va a flotar. Pero estoy 100% seguro de que fue la elección correcta. No tienes potencia extra. Es más fácil perder energía que producirla cuando se ha perdido el motor. Y no tengo idea de lo que está agarrando aquí abajo. Parece que no fue su teléfono o una GoPro para hacer una selfie de último minuto. Si sabes lo que es, por favor, dímelo en los comentarios porque soy muy curioso. Como se estaba acercando con mucha altura, seguro iba a flotar, porque traía esta velocidad adicional que era deseada para una situación así en una pista larga. Será mejor aterrizar al inicio de la pista así y llegar al final a 10 millas por hora, a perder la pista como lo he visto antes con cierto piloto. Un piloto que tenía una falla múltiples, motores. No hablaremos de cuál fue la razón real, pero creo que tenía una falla multimotor y perdió unos 10 pies de la pista, lo que realmente apesta. Pero es mejor aterrizar, entrar muy rápido, aterrizar un poco largo y subir por la pista a 10 nudos. En este caso, aterrizó, redujo la velocidad y se detuvo, por lo que realmente hizo un gran trabajo. Pero la mejor parte de este video es después de que aterriza, sale y mira a su avión. Esta es la mirada de padre desilusionado, como si dijera, ¿cómo pudiste hacerme esto después de todo lo que he hecho por ti? Con suerte, este chico vuelva a encontrar su hélice, porque sería genial que la colgara en su pared, la exhibiera en su casa y luego tener este video para contar la historia. Sería genial. No sé si eso te ayuda a convencer a tu esposa de ir a volar contigo en un lindo día de domingo como este, pero oye, felicidades, hiciste un gran trabajo aquí, fue bien ejecutado. Llegaste rápido, ¿qué es lo que yo haría en esta situación? Aterrizaste en la pista, tienes todo controlado, llegas a tierra a salvo. Eso estuvo muy bien hecho. Es vergonzoso. La verdad es que, pase lo que pase, no importa cuán ventoso o cualquiera que sea la situación, ningún piloto se sentirá bien con un aterrizaje como este. He tenido aterrizajes que, si estuvieran en video, seguro habrían terminado en esta serie, han sido duros. No en el 747, ese avión es muy fácil de volar en la mayoría de los aspectos. Es realmente difícil rebotar ese avión. Ahora, este piloto parecía estar compitiendo con el piloto del Silkway, que destrozó el avión hace unos meses en otro viral debrief, pero no logró llegar allí. Así que este es un ángulo muy interesante porque se mira justo el medio de la pista. Estos neumáticos principales de aquí deberían estar aquí. Es claramente un día ventoso y es un desafío adicional para el piloto que está aterrizando este avión. Cuando aterrizamos en condiciones tormentosas, no sé, de niebla, pero cuando hay viento puede haber ráfagas. Si la ráfaga va y viene mientras te preparas para aterrizar, es un reto adicional porque puedes perder 10, 15 o 20 nudos en la ráfaga. Y cuando te preparas para aterrizar, eso puede hacer que el avión se estrelle fuerte contra el suelo. Pero para mitigar eso y reducir el riesgo de que eso suceda, tenemos algo llamado aditivo de viento, donde vamos a empezar a volar más rápido de lo que haríamos normalmente. Así que si esa ráfaga pasara, no ocurriría lo que ves aquí. Aterrizar firme en un 747 es una cosa. Jugar rayuela en un 747 es algo totalmente diferente. Como ejemplo de aditivo de viento, hace poco estuve llegando a Miami. Creo que la velocidad de aproximación con la que nos preparamos para aterrizar estaba en 174 nudos. En un avión normal rondaría los 130 o tal vez los 140. Si miras un avión pequeño, podría ser de 60-80. Así que en este caso tendría el doble de lo que tiene un avión pequeño. Así que para algunos de ustedes que vuelen aviones pequeños y piensen, Dios mío, todo pasa muy rápido, tienes mucho impulso, con el tiempo manejarán aviones más grandes. Estamos de acuerdo en que esta es la línea donde se debe alinear el tren. Comencemos con el hecho de que los pilotos están muy a la derecha de la pista. Se pueden ver que están tratando de corregir a la izquierda y para su favor, lo están haciendo mientras mantienen las alas en su mayoría niveladas, lo cual es muy importante en un avión grande como este. Pasa con los pilotos que siempre todo debe estar preparado. Alistamos todo para aterrizar y no queremos dar la vuelta. A veces las cosas no se ven bien. Tu avión está por todos lados y no parece que vaya a funcionar muy bien, pero solo queremos completar esta tarea de aterrizar el avión. Y he visto que eso sucede con pilotos nuevos. Lo hice cuando estaba en la escuela de vuelo. No lo he hecho en un 747, pero me he acercado bastante al borde de tener que decidir si dar la vuelta o no darla. Así que es algo que debes recordar siempre. Si vas a entrar y no se ve bien, solo da la vuelta, regresa e inténtalo de nuevo. Y eso debió suceder aquí por lo abiertos a la derecha que estaban de la pista. Puedes ver que hay algunas correcciones menores del piloto para acercarse a la izquierda. Se puede ver que el ala izquierda está más baja y muestra el orden en que las llantas tocan el suelo. Pero estar del lado derecho de la pista era solo una parte del problema. Haré una suposición y decir que la pista tiene 150 pies de ancho. La pista normal tiene 150 pies. Encuentras pistas hasta de 200 pies. Hay algunas pistas más pequeñas, pero en promedio 150 pies es la norma. Si asumimos que es una pista de 150 pies de ancho, significa que el centro de la pista tendría 75 pies. Los neumáticos izquierdos del exterior ni siquiera están en la línea central. Técnicamente con un 747 podrías aterrizar como lo hicieron. Vimos que funcionó. Pero podrías aterrizar con el tren exterior izquierdo tocando la línea central y tendrías unos 30 pies del otro lado. Eso no es mucho cuando se habla de un gran avión, especialmente con un viento como el que está yendo ahora. Vean el motor número 2. Justo aquí, en realidad está en el medio de la pista. Pero ni siquiera tienen el equipo exterior izquierdo o wing gear. No tienen esa llanta en el medio. ¿Cuál es la distancia desde ese motor interior al exterior de ese neumático del tren? Honestamente no lo sé. No es una medida que nos enseñen. No es muy grande. Adivinemos. ¿10 pies? Eso no es mucho espacio. Si esa distancia es de 10 pies y estamos hablando de tener cerca de 30 pies, ahora les quedan unos 20 pies de sobra en el exterior de esa pista. Puedo asegurar que para cualquiera que estuviera sentado en esa cabina fue muy incómodo. Hablemos de por qué el aterrizaje fue difícil. El avión entra en la imagen tarde. Pero lo que pasa es que el piloto hace el flare muy tarde. Y al hacer eso, clava el tren de aterrizaje en el suelo. Mira aquí mientras lo hace. En el 747 siempre hago el flare a 30 pies. Todos tienen su estrategia y estilo, pero me gusta hacerlo a esa altura. El flare reduce la velocidad de descenso. Pero al hacerlo en un 747, debes liberar la contrapresión. Y lo que pasará es que el tren de aterrizaje se deslizará hacia arriba. La nariz irá hacia adelante y el tren de aterrizaje subirá. Pero como aquí estás cerca del suelo y haces el flare, lo que en realidad hiciste fue conducir el tren de aterrizaje principal en el suelo con más fuerza que al aterrizar normal. Voy a hablar de una situación hipotética. No recomiendo que nadie haga esto. Pero en esta situación tienes un par de opciones. Una de ellas es agregar potencia. Si agregas potencia, lo que harías es reducir la velocidad de descenso al suelo. Y empujarías el avión adelante, lo que haría el aterrizaje más suave. No es excusa para estar lejos del costado de la pista. Tal vez no sea el mejor curso de acción, pero al hacerlo habrías reducido el impacto de caer al suelo. Al hacer el flare tan tarde, haces el aterrizaje aún más difícil. Agregar potencia al último segundo no sucede normalmente. Lo hice cuando volaba un CRJ. Estábamos entrando y perdimos mucha velocidad. Agregué potencia justo antes de aterrizar y resultó genial. Pero no siempre resulta en un motor grande, como en los motores que encontramos en el 747. Toma un poco de tiempo para que ellos se eleven. Puedes conseguir empuje adelante, pero aún les toma tiempo poder elevarse. Así que podrías hacerlo, pero la mejor decisión aquí habría sido que dieran la vuelta, porque estaban muy abiertos hacia un lado. ¿Recuerdas el video del A380 donde se deslizaron hacia un lado? Imaginen si el piloto hubiera aterrizado tan a la derecha como sucedió en aquel video. Si hubiera ocurrido eso y se deslizaran más, quedarían fuera de la pista. Es difícil de explicar por qué tomaron esa decisión. Viendo el lado positivo, mantuvieron las alas niveladas, lo cual es genial e importante. Estaban muy a la derecha, lo que no era bueno. Tuvieron un mal manejo de la velocidad porque se estrellaron contra el suelo muy fuerte e hicieron un flare muy tarde, lo que empeoró aún más la situación. Pero quien sea el piloto, buenas noticias, tu aterrizaje no fue tan duro como el del Silkway. No estoy seguro qué causó la inestabilidad donde la nariz se hundió. Pudo haber sido inducido por el piloto o también una cizalladura del viento o ráfagas que se fueron. Pudo ser cualquier cosa y se puso muy inestable. Entonces hay que dar crédito donde se debe. Decidieron dar la vuelta y aterrizaron, supongo de nuevo de forma segura. Lo loco de este video es que la cámara de este teléfono decidió enfocar el agua dentro del avión. Quería ver si iban a poner el tren de aterrizaje. Me sentiría orgulloso. Todo se veía bien hasta este punto. ¿Notas cómo cae la nariz? Eso podría deberse a la pérdida de velocidad del aire. Podría ser inducido por el piloto. No puedo asegurarlo. A partir de ahí empezó a ir de mal en peor. Decidieron dar una vuelta por aquí. Lo cual fue 100% la decisión correcta. Ese aterrizaje nunca iba a funcionar y salir bien. Y luego el teléfono del chico encontró las gotas de lluvia más emocionantes que el avión. No sabemos qué pasó después. Para aquellos que están planeando ser un piloto de avión o les da miedo volar y ven algo como esto y piensan, ¡Oh, Dios mío! Hay algo llamado No Fault Go Around. En la mayoría de las aerolíneas americanas para las que he volado y personas con las que he hablado en otras aerolíneas internacionales, esto significa que un piloto puede ejecutar un retorno como lo hicieron estos pilotos y volver a aterrizar sin tener que dar explicaciones a nadie de su empresa. Obviamente es gasolina extra y cosas así, pero no tienen que explicar nada. Y la razón por la que implementaron esa política es por esta situación. No quieres que los pilotos se sientan obligados a aterrizar. Y si no aterrizan, deben explicar por qué tomaron la decisión de hacer un retorno. Si fue una ráfaga, si fue inducida por el piloto, quién sabe. Eso no importa. Fue malo y luego fue empeorando. Ejecutaron una vuelta y pudieron regresar y aterrizar con seguridad. Creo que eso al final del día es lo más importante. Ahora, yo digo que no hay que explicarle a nadie, pero también digo que quizás debas decirle a ATC, Control de Tráfico Aéreo, el motivo de la ida y vuelta. No sé si tienen papeleo que hacer o tienen que explicarle algo a alguien, pero es posible que debas explicarle por qué diste una vuelta. Eso no es problema. Puedes decir lo que quieras. Nos volvimos inestables o la situación real. No le van a escribir a tu aerolínea luego. Puedes decir que la aproximación se veía muy mal. Bla, bla, bla. No va a suceder nada. Así que, pilotos, sepan que es la forma más segura. Si hay algo que se ve mal, como pasó aquí, ejecuten una vuelta, regresen e intenten otra vez. La única vez que vas a tener problemas es en caso de que sigas dando vueltas y te quedes sin combustible. He oído de pilotos que tal vez han dado dos o tres vueltas porque no han podido lograrlo. Por lo general, después de dar dos, lo mejor es darle el avión al otro piloto. A veces te pones nervioso, a veces tus nervios te sabotean y por cualquier razón no puedes lograr tu objetivo. Y poner de nuevo ese avión en tierra. O tienes que darle los controles a otro piloto o ir a otro aeropuerto donde el viento no sea tan malo o algo así. Debes tomar una decisión. Escuché un caso donde el piloto hizo tres o cuatro intentos y luego en el cuarto intento dijeron, Bien, se acabó tu turno. Tomaré el avión. Creo que el capitán tomó el avión y aterrizó el avión. Solo he visto uno o tal vez dos casos así. Nunca he oído hablar de alguien que tenga tres oportunidades. Por lo general, solo necesitas una. Y en el segundo, todos están concentrados en aterrizar si hay problemas con viento o cualquier situación. Eso es el no-fault, go-around. Si tu aerolínea no lo tiene, deberían tenerlo. Hace que la seguridad sea más importante para los pilotos. Cuando no debes explicarle a tu jefe o redactar un informe o explicar el motivo por el que diste la vuelta, un piloto quiere sentirse obviamente seguro. Piensa, hey, voy a hacer de la seguridad la prioridad. Y eso es lo que pasa aquí. Quienquiera que sean esos pilotos de Yale, bien hecho. Me encanta su aerolínea. Genial. Mi conclusión es que esto es en Alaska solo basándome en su entrenamiento y sinceramente tienen a los mejores pilotos de Bush a los que he visto hacer cosas como esta. Si yo hiciera algo así, sería un desastre total. La razón por la que pensé que este era un buen video es porque muestra que la velocidad sobre el suelo realmente no es relevante. Es la velocidad en el aire. Así que, ¿ves que este avión apenas se mueve? Una vez un aprendiz de piloto me envió un mensaje y dijo, oh, iba a volar hoy, pero los vientos eran como 30 o 40 nudos en la pista. Y dije, genial, eso hace que el aterrizaje sea aún más fácil porque va a estar sucediendo en cámara lenta. Obviamente, eso es cierto y no. Este piloto es muy hábil. Está haciendo un buen trabajo. Puedes escuchar el viento, la velocidad está cambiando, por lo que debe ser muy rápido para reaccionar y mantener su velocidad para no caer del cielo desde muy alto. Pero hizo un muy buen trabajo. Eso demuestra lo importante que es el aire, no la velocidad del suelo. Cuando comencé a volar algunos aviones más pequeños, después de volar el 747, nuestra velocidad normal para entrar y aterrizar estaba tal vez en 140 o 150. Anoche, al llegar, nuestra velocidad respecto al suelo era de 190. Justo en este momento estoy en Bogotá. Por la altura, aquí el aire es más ligero. La velocidad en el suelo es más rápida. Creo que fueron como 185 nudos en el suelo o algo así para entrar y aterrizar. Pero cuando pasé de un avión grande como un 747 a un avión pequeño aterrizando a unos 70 nudos, yo estaba como, todo sucede en cámara lenta. Si tienes un viento fuerte en contra, es aún más lento. El riesgo que tienes es que el viento se vaya o que el viento se corte muy rápido y que no tenga suficiente potencia para mantener el avión volando. Lo que sucederá es que, si eso pasara, seguro te caerías del cielo. Cuando digo que es más fácil volar con un viento fuerte en contra, debes tener en cuenta esto. Este piloto tiene una gran habilidad. No es algo que los pilotos que han volado durante 20 horas puedan ejecutar tan suavemente como lo hicieron aquí. Requiere mucha habilidad. No vueles con vientos de 40 nudos y luego digas, Sí, en 7-4 Gear dijeron que es el mejor momento para volar y es más fácil. No es lo que estoy diciendo. La velocidad en el suelo es más lenta. Una vez tienes experiencia, puedes hacer cosas como esta. Pero no es tan fácil como lo hizo ver este piloto. Durante mi carrera en las prácticas de vuelo, siempre traté de hacer cosas con las que me sentía incómodo. Vientos más fuertes de lo que había volado. Cosas diferentes, tal vez volar más rápido, quizá volar más lento, hacer todo tipo de cosas diferentes para que no seas un robot haciendo lo mismo cada vez. Quieres desafiarte a ti mismo como lo hizo este piloto. Así que, si estás en una situación en la que hace mucho viento y no planeabas ir a este lugar y hay de estos vientos fuertes, ahora eres capaz de hacerlo y quieres hacerlo cuando tienes oportunidades de salir. Significa que si tienes suficiente gasolina, vas allí y piensas, no puedo hacer esto. Podrías irte, pero vuelve y tal vez con alguien más experimentado que te guíe cómo hacerlo. Eso es algo que hago cuando trato de desafiarme a mí mismo. Mis aterrizajes en el 747 ahora son muy buenos, pero cuando pasé por el simulador de entrenamiento inicial en 747, creo que hice nueve sesiones de simulador. Mis primeros tres fueron terribles. Si alguna vez conoces a mi compañero de simulador, él te lo dirá. Eran muy duros. Chocaba en cada uno de los aterrizajes. Fue muy malo. Entonces, ve a hacer cosas que estén fuera de tu zona de confort. Solo debes seguir intentándolo. Sigue esforzándote y sabrás que con el tiempo vas a mejorar. Si te gustó este video, te van a encantar estos dos de aquí arriba. Me encanta saber de ti. Hasta la próxima. Mantén el lado azul arriba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!